Bienvenidos de regreso. Bienvenidos de regreso a Colombia. Bienvenidos de regreso a Colombia. Bienvenidos a nuestro programa favorito, es llamado Bilingual Orient, Oriente Bilingüe. Nuestro programa se llama Listen, Escuche, Repeat, and Learn. Escuche, repita y aprenda. Tendrás una mejor oportunidad de un buen trabajo. A better chance to get a good job. Good job. Vamos a practicar con los pronombres personales. I, you, we, they, he, she. I, yo, you, usted o ustedes. We, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella. Por ejemplo, ella desea ir. She wants, tercera persona. Para ella diría, she wants, she wants to go. Ella desea ir. She wants to go. Ella desea, ella desea hacer. She wants to do. Ella desea decir. She wants to say. Ella desea cantar. She wants to sing. A propósito, tenemos para ahora una canción que se llama Eternal Flame. Eternal Flame. Ustedes la pueden buscar en YouTube. Ahí mismo donde encuentran a ustedes a Oriente Bilingüe, Bilingüe Al Orient, pueden encontrar la Eternal Flame. Ojalá en inglés. Eternal Flame. La llama Eterna. Flame es una llama. Eternal Flame. No como hundir con la palabra fire. Fire es el juego. Fire. Fire. Fire es fuego. Y fire también quiere decir despedir a alguien, ¿no? He is fire. Frase muy popular del actual presidente Trump. You are fire. You are fire. Si estás despedido. Pero fire es un incendio. Pero ustedes dicen, you are fire. Lo votaron. No. You are fire. Pero decimos, oh, fire. Hay un incendio. Fire. La casa está en incendio. The house is on fire. Ojalá que no, ¿no? Bueno. Entonces tenemos, I want to go. I want to play. I want to do. I want to say. I want to learn. I want to sing. ¿Se acuerdan del verbo leer? Aprender. Learn. The more you learn, the more you earn. Esta es una frase muy buena. La voy a copiar aquí. A propósito de la palabra leer. The more you learn, the more you learn. Mientras usted más aprenda, the more you earn. Earn es ganar. Earn. Remember, I earn money. To make es hacer. Vamos a repetir la frase muy buena. The more you learn, the more you earn. Mientras más sabe, más aprende y más gana. Si usted sabe dos idiomas, tiene más oportunidad de ganar más plata. Si usted sabe tres, más gana. Si sabe cuatro, si sabe cuatro idiomas, tiene trabajo fijo en las Naciones Unidas. En Nueva York o en Ginebra. Bueno, the more you learn, the more you earn. ¿Se acuerdan de una frase que dije la otra vez? The mind is a terrible thing to waste. La mente es cosa terrible de desperdiciar. The mind is a terrible thing to waste. La mente es cosa terrible de desperdiciar. One is desear. Like es gustar. Por ejemplo, I like to go. Yo me gustaría ir. I like to play. Me gustaría, me gusta jugar. I like to do. Me gusta hacer. I like to say. Me gusta decir. I like to learn. Me gusta aprender. I like to sing. Me gusta cantar. A propósito de cantar, vamos a ver la canción ahora. Ahora, I want to, you want to, we want to, they want to, he wants to, she wants to. El verbo gustar. I like, I like, you like, we like, they like, he likes, she likes. Cuando esa persona likes, she likes, he likes. Entonces, a él le gusta cantar, he likes to sing, a él le gusta cantar, a él le gusta ganar mucha plata, he likes to earn, earn, ganar, earn, earn, the more you learn, the more you earn, she wants to. Bueno, vamos a practicar con, I want to, you want to, eternal flame. La llama eterna. By the bangles, bangles, by the bangles, okay? Close your eyes, close your eyes, cierra tus ojos, close your eyes, close your eyes, cierra tus ojos. Pónganlo en YouTube, por favor, varias veces. Give me your hand, give me your hand, dame tu, tu mano. Give me, give me, dame tu mano, give me your hand. Give me money, dame dinero, give me money. Dame más tiempo, give me time, give me apple, dame manzana, give me. Give me your hand, dame tu mano. Darling, darling es cariño, queridita, queridito, darling, darling. Do you feel my heart beating, beating es golpeando, beating, palpitando. Do you feel, sientes mi corazón beating, golpeando, palpitando, beating? My heart beat es un palpido del corazón, latido del corazón, my heart beating, latido del corazón. Do you understand, do you understand, entiendes? Do you understand, do you understand, entiendes? Ejemplo, do you understand me? ¿Me entiendes a mí? Do you understand him? ¿No entiendes a él? Do you understand us? Do you understand me? Do you understand him? A él. Do you understand her? Do you understand us? Do you understand them? Do you understand me? ¿Me entiendes a mí? Do you understand him? Do you understand? Do you understand? Do you understand me? Do you understand him? Do you understand her? Do you understand us? Do you understand them? Do you feel the same? Do you feel the same? Feel es el verbo sentir. Por ejemplo, I feel. How do you feel? Cómo te sientes? How do you feel? I feel happy. Me siento feliz. I feel sad. Me siento triste. I feel very, very well. Me siento muy bien. Very well. I feel okay. Me siento bien. Entonces, la pregunta en esta canción, do you feel the same? ¿Te sientes de la misma forma, de la misma manera? Do you feel the same? Am I only dreaming? Pregunta. Am I? Am I? Am I only dreaming? Are you? Sería, are you only dreaming? Are you? Am I? Are you? Are you? Are we? Am I? Am I only dreaming? Are you? Am I only dreaming? Estoy solamente soñando. Diga, soñando, dreaming. Dreaming. Diga, I am dreaming. Estoy soñando. Diga, I am dreaming about him. Estoy soñando acerca de él. I am dreaming about her. Estoy soñando acerca de él. Diga, de ella. Him, él, her, ella. Dreaming. Is this burning, burning, burning and eternal burning? Burning, burning is quemando, burning. Recuerda que flame, flame es una llama. Pero burning es quemando, burning. Por ejemplo, the car is burning. El carros está quemando. The coal, el carbón está quemando. The coal is burning. El edificio está quemando. The building is burning, burning. An eternal flame, eternal flame. Una llama eterna. Eternal flame. ¿Está quemando una llama eterna? I believe is meant to be. I believe is meant to be. Meant to be es destinado a ser. Destined to be. Meant to be. Se escucha mucho. Yeah, I am meant to be happy. Estoy destinado a ser feliz. I am meant to be a good person. A good person. I am meant to be. I watch you. I watch you. I watch you. Watch is observar. I watch you. Yo te observo. I watch him. Yo lo observo a él. I watch her. Lo observo a ella. I watch us. Lo observo a nosotros. I watch them. Lo observo a ellos. When you are sleeping. Cuando usted está durmiendo. A ver. I watch you. I watch you. When you are sleeping. A ver. I watch you. When you are sleeping. A mamá. El niñito. I watch you. When you are sleeping. I watch him. When he is sleeping. Bueno. I watch you. When you are sleeping. You belong. You belong with me. Tú perteneces conmigo. Tu belong es pertenecer. You belong with me. Perteneces conmigo. Do you feel the same? Do you feel the same? Sientes de la misma forma? Or am I only dreaming? O solamente estoy soñando? Am I only dreaming? Bueno. En el próximo segmento vamos a terminar con esta canción que es muy lenta, pausada. La pueden escuchar y repetir varias veces. Y por ahí estamos construyendo vocabulario. Un idioma se refiere a eso. Mientras más vocabulario conozcamos, mejor nos vamos a hablar del idioma. Cualquiera que sea. Francés, French, Chinese, Chino, Mandarin. We will see you next time. Lo que a la próxima hora es. Thank you for watching. Listen, repeat and learn. Bye. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés. Y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto por andar en otro parche otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. La mejor manera de evitar una discusión que termina en agresión es respirar, calmarse e invitar a la otra persona que también lo haga. Colombia respira paz. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Cable Plus Televisión. Uniendo emociones. Universidad Nacional. Patrimonio de todos los colombianos. Todos por un nuevo país. Hola, me llamo María Gamboa y soy la directora de Mateo. Les quiero contar que esta película nace de una corazonada al escuchar al padre Francisco de Ruh hablar del poder de la dignidad y de la paz en el Magdalena Medio. Y al escucharlo yo quise entender qué quiere decir eso, qué quiere decir la construcción de paz en el día a día, en el cotidiano, en los gestos que hacemos todos los días. Mateo es la historia de un joven que gracias a su comunidad y gracias al arte va a poder encontrar soluciones pacíficas y alternativas al conflicto en el que él está metido. Mateo es la historia de un joven que gracias a su comunidad y gracias a su comunidad. Mateo es la historia de un joven que gracias a su comunidad. Mateo es la historia de un joven que gracias a su comunidad y gracias a su comunidad. Conoce la historia del cine colombiano, contada por personajes que tuvieron que ver con los comienzos de esta unión del arte y la técnica en el país. Valerosos pioneros que en algún momento decidieron ponerle todo el empeño y el poco capital a la aventura de hacer cine Una serie dividida en 14 capítulos que cambiará nuestra manera de ver la realidad del arte cinematográfico Historia del cine colombiano a partir del 15 de julio, solo aquí en Cable Plus Televisión ¿Sí ve? Paz con impunidad No Inocencio, le estás mintiendo Todos los guerrilleros que hayan cometido delitos graves serán juzgados y sancionados Además tendrán que decir la verdad y reparar a las víctimas Y los que no reconozcan su responsabilidad pagarán hasta 20 años de cárcel No seas Inocencio, infórmate en www.mitosyrealidades.co y cuéntale la verdad a los demás ¡No puede ser! ¡Le están entregando el país a la guerrilla! No Inocencio, eso no es cierto Las FARC no van a manejar este país, todo lo contrario Si se firma la paz, las FARC van a desaparecer como grupo armado y podremos vivir más tranquilos Lo único que nos traerá la paz serán cosas buenas No seas Inocencio, infórmate en www.mitosyrealidades.co y cuéntale la verdad a los demás Bienvenidos a su programa Oriente Bilingüe Welcome to your program Bilingual Orient Ya no tenemos que ir a Bogotá, ya no tenemos que ir a Nueva York, ya no tenemos que ir a Londres a practicar el inglés Aquí en Cable Plus, Cable Plus, Cable Plus, Cable Plus para todo el Oriente Escuche, repita y aprenda Escuche, repita y aprenda Este es un programa muy dinámico, informal, no, no estamos haciendo mucho análisis gramatical para que la gente no se aburra, no, no se aburra y What is your name? Está echado a recoger Hey, your name? ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you live? Inclusive eliminan el do Where do you live? What are you doing? También eliminan la art, el verbo, el art, el verbo to be Where are you going? Where are you going? Ahí vamos a repetir, vamos a decirle al compañero Where are you going today? ¿Para dónde vas hoy? Where are you going later? ¿Para dónde vas más tarde? Where are you going tomorrow? ¿Para dónde vas mañana? Where is she going? Where is she going tomorrow? ¿Para dónde va ella mañana? She is going to visit her friends, va a visitar los amigos Terminamos de analizar la canción Eternal Flame ¿Se acuerdan que es Eternal Flame? En la casa de los estudiantes, Eternal Flame Una llama eterna, muy bien, los veo muy bien Los veo muy bien Am I only dreaming? Estoy solamente soñando Am I only dreaming? Estoy solamente soñando Bueno ¿Cómo diríamos? Está soñando él Is he only dreaming? Is he only dreaming? Ella, is she only dreaming? Are they only dreaming? Are we only dreaming? Are you only dreaming? Am I only dreaming? Or is this burning? ¿Sabes qué es burning? Lo acabamos de decir, burning es Está prendiéndose, está quemándose An Eternal Flame, una llama eterna Say my name, diga Say my name, diga mi nombre Say my name Say his name Diga el nombre de él Say her name, diga el nombre de ella Say our name Say my name Say they's kromen Vamos a huir Vamos a extrapolar aquí Para practicar Es muy importante el posesivo Tercera persona Say my name Say his name Say her name Say our names Say they's names Posesivo They's She, her His, He Our, We You, Your Entonces, say my name Say my name, diga mi nombre Sun shines through the rain Sun shines through the rain El sol brilla a través de la lluvia Sun shines through the rain Through the rain Chines through the rain The sun shines through the rain El sol brilla a través de la lluvia Se forma el arco iris, ¿no? The arco iris The rainbow Cuando brilla a través de la lluvia Se llama rainbow Rain, lluvia Y bow, arco Rainbow Through the rainbow, ¿ok? Through the rain A whole life so lonely A whole life Whole es entero Whole A whole life Una entera vida A whole apple Una manzana completa A whole week Una semana completa The whole month Un mes completo The whole banana Una manzana, una banana completa A whole life So lonely Lonely, solitario Lonely Lonely Va a decir He is lonely Él está solo, solitario She is lonely Ella está solitaria We are lonely Estamos solitarios Entonces, a whole life So lonely So no tiene una traducción Una traducción definida Si no so Es así, así O tan Tan solitario And then come And ease the pain And then come And ease the pain Y entonces viene And ease Ease the pain Es Es aliviar Aliviar el dolor Ease the pain Pain Ease the pain A whole life so lonely And then come And ease the pain And then come And ease the pain A whole life so lonely And then come And ease the pain Number six I don't want to lose This feeling I don't want to lose This feeling Yo no quiero perder I don't want to lose But I don't want to lose money No quiero perder dinero I don't want to lose you No te quiero perder a ti I don't want to lose him No lo quiero perder a él I don't want to lose her No la quiero perder a ella I don't want to lose him A él Her A ella Close your eyes ¿De acuerdo? Close your eyes Cierra los ojos Close your eyes Close your eyes Be happy Sing a song Sea feliz Cante una canción And practice your English Esta es una de las buenas formas De aprender un idioma Y practicarlo Más que todo Ponen las canciones En En YouTube Y ahora todas vienen con Por ejemplo Lyrics Por ejemplo Vienen con Lyrics Y la ponen en inglés Les sale mejor Li Lyrics Lyrics Ponen la canción Eternal Flame Con Lyrics Habíamos practicado Otra Lyrics Are you Lonesome Tonight Are you Lonesome Are you Lonesome Tonight Estás Solitario Esta noche O solitario Are you Lonesome Tonight De Elvis Presley Elvis Presley Una cañón Que es un himno Para los americanos Es My way My way A mi manera My way I did it My way Yo lo hice A mi manera My way Way también es un camino Pero my way A mi manera Por ejemplo I do it My way Yo lo hago A mi manera Él lo hace A su manera He does it His way Vamos a practicar La canción Vamos a leerla Un poquitico Rápido Rápido Por favor Close your eyes Diga Close your eyes Give me your hand Close your eyes Give me your hand Darling Querido Querida Do you feel My heart beating Do you feel My heart beating Do you understand Entiendes Do you understand Do you feel The same Entiendes Te siento lo mismo Am I only dreaming Estoy solamente soñando Is this burning An eternal flame Está esto Quemando una llama Una llama eterna Una llama eterna I believe It's meant to be Yo creo I believe It's meant to be Que está destinado a ser I believe It's meant to be Darling Querida Cariño I wash you When you are sleeping Yo te observo Cuando estás durmiendo You belong with me Tú perteneces conmigo Do you feel the same Te sientes lo mismo Or am I only dreaming Estoy solamente soñando Or is this burning Burning An eternal flame O está esto Quemando una llama eterna Say my name Diga mi nombre O di mi nombre Sunshine Through the rain Sun shines Through the rain El sol brilla A través de la lluvia Se llama un rainbow Un arco iris A whole life so lonely A whole life so lonely Toda una vida tan solitaria And then come And ease the pain Y entonces viene Y alivia El dolor I don't want to lose this feeling No quiero perder este sentimiento O Close your eyes Close your eyes Y repite por acá Close your eyes Give me your hand Darling Do you feel my heart beating Do you understand Do you feel the same Or am I only dreaming Muy bonita la canción Espero que Le sea de mucha utilidad Porque Se Aprende Cantando Se aprende cantando Como decimos Yo deseo ir I want to go Como decimos Yo deseo jugar I want to play Como decimos Yo deseo decir I want to say Como decimos Yo quiero aprender I want to learn I want to learn Yo quiero cantar I want to sing Yo quiero aprender I want to learn A mi me gusta I like Por ejemplo I like Por ejemplo me gustas tu I like you I like I like Me gusta Ella I like Her Me gustan Ellos I like Them I like Me gustan Las manzanas I like Apples Me gusta cantar I like I like To sing Todo lo que hay Gustar Es like Desear Es want I want To go I want To sing I want To play I want To learn I want To work Me gusta Me gusta trabajar To work Me gusta caminar I like to walk I like to walk I like to walk Me gusta caminar Y quiero I want I want to go I want to do I want to say I want to learn I want to sing I want to work I want to walk A ver por favor Me gustan las manzanas I like apples Pero yo deseo manzanas I want apples Yo deseo Yo deseo trabajar I want to work Yo deseo cantar I want to sing I want to sing A song of happiness Quiero cantar Una canción De la felicidad The song of happiness I want to have One thousand friends Quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Thank you for watching Gracias por observarnos En Cable Plus Su programa Oriente Bilingüe De Guarne De Río Negro De Santuario De Marinilla Del Peñol De Guatapé Cocorná Para el mundo Bye bye Un feliz fin de semana This is Albert Teacher Profesor de inglés Y de español En los Estados Unidos Thank you for watching Gracias por observarnos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video